Ahí suena la crónica informativa de este miércoles, a la dura linterna de la cadena COPE. Dice el Tribunal Supremo que la vicepresidenta del gobierno Fernanda de la Vega era intolerante ante la crítica política. Rosa Díez, portavoz y no imporoso de democracia, diputada en el Congreso. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo lleva usted la tolerancia a la crítica política? Bueno, pues llevo tantos años en política que si no la hubiera llevado bien no podría seguir. Así que la llevo bien. Repasando la lista de los llamados a declarar como imputados en el caso Banco y la Audiencia Nacional y la lista de testigos, el único partido que podía presentar esa querella era el suyo, ¿no? Pues lamentablemente, ¿no? La verdad es que no creo que me congratula esa consideración que usted hace porque la verdad es que esto tiene mucho que ver con algo de lo que venimos reivindicando desde que nacimos. La necesidad de despolitizar las cajas de ahorros y el resto de instituciones, porque, claro, aquí ha fallado todo. Han fallado los órganos de dirección de las cajas de ahorros que luego constituyeron Bankia, que estaban nombradas por los partidos políticos, los consejeros estaban designados los partidos políticos y los sindicatos, y han fallado también los organismos de control, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en fin, las agencias de bolsa. Es decir, que aquí ha fallado mucho control. Si las instituciones no estuvieran en manos de los partidos políticos, la independencia seguramente hubiera evitado que esto ocurriera. Lo que ha empezado hoy en la Audiencia Nacional suena a causa general contra un modelo de gestión política de las cajas. Bueno, alguien ha escrito hoy, lo he leído por ahí, que era una querella contra el establishment, y me ha parecido una percepción muy atractada. Yo creo que lo que se ha iniciado hoy en la Audiencia Nacional es un procedimiento contra la impunidad, y contra el manejo, y contra la falta de transparencia. Yo creo que es un paso hacia la regeneración democrática, y yo creo que es muy bueno. O sea, que Unión Procreso y Democracia ha sido el vehículo, pero que esto es para todos los españoles, o sea, no para el 5% de los ciudadanos que nos votaron, que esto es para lo que estamos los partidos políticos. Cuando a veces los ciudadanos se preguntan, y con razón muchas veces, ¿para qué sirve la política? ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Para qué servimos los propios políticos? Pues mire, sirve para esto, porque la Constitución dice que representamos y debemos defender el interés general, que somos instrumentos en defensa del interés general, y para esto estamos, para ser, digamos, no sé, mediadores entre los ciudadanos y los poderosos, si me permiten la expresión, un ciudadano de a pie no puede ir a los tribunales, no hubiera podido hacer esta querella. Nosotros hemos hecho esa tarea, y la verdad que nos sentimos satisfechos de haberlo hecho. El juez Andreu ha ido hoy un poquito más allá de lo que se le pedía, que era admitir a Tramira la querella, ¿no? No, nosotros le pedíamos justo lo que ha hecho el juez Andreu. Ha ido más allá de lo que le pedía el fiscal. El fiscal le pedía que admitiera la querella, pero que no importara ni llamara como testigos a las personas que he citado en representación de esas instituciones. También citará como testigo a un representante del FROP. Pero el juez ha ido justo hasta donde le pedía Unión, Progracia y Democracia en la querella, lo que significa, a nuestro juicio, respetando naturalmente la tarea de cada cual, que nuestra querella estaba muy bien fundada, porque el juez ha considerado, y de hecho en el auto, que es un auto largo, como seguramente ustedes han visto, pues hace una exposición de una descripción de los hechos y de los delitos, y la descripción de los hechos y de los delitos está copiada textualmente de nuestra querella. Y la verdad es que también eso nos satisface, porque es como la vis contra Goliat. No me refiero a Goliat, no es a José. Goliat son los poderosos. Es un partido pequeño que la querella la ha hecho una persona, no la ha hecho un equipo de abogados, pues no, la ha hecho un compañero del partido, que es Andrés Esfó, que es miembro de la dirección del partido, que ha hecho él mismo la querella. Entonces, en fin, esa cosa de que a veces lo pequeño tiene también capacidad para cambiar grandes cosas, ¿no? Eso de la piedrecita que tiene la posibilidad de hacer variar el rumbo de la avalancha, bueno, pues eso. Creo que eso es bueno para la gente, digo, saberlo, ¿no? De verdad que no lo digo presumiendo, es que no quiero presumir de UPyD, porque de verdad creo que esto nos trasciende, nos sobrepasa, y quiero que se vea de esa manera, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, francamente, nada más. ¿Ustedes también le piden al juez que intervenga judicialmente el banco, le dice que el juzgado tome el control de la entidad? ¿Por qué? Medidas cautelares. Hombre, pues el día 23 se va a ver, el día 23 estamos citados todas las partes, y el juez decidirá partir de ahí, pues porque a los que están ahora les han nombrado los mismos que nombraron a los anteriores. Fíjese que hoy ha dimitido un consejero delegado que era consejero antes y seguía siendo consejero ahora. Era el que quedaba, el que quedaba. Yo creo, sí, pero a los nuevos les han nombrado los mismos. Y el nuevo consejo, lo primero que hizo no fue pedir que se investigara lo que había hecho el anterior, sino felicitarles por la tarea desarrollada. Y, francamente, yo creo, no se trata de pensar mal de nadie, sino justamente de establecer garantías en defensa de los trabajadores y de sus derechos, en defensa de los impositores y en defensa de los acreedores. Eso, naturalmente, le corresponderá al juez terminar si esas medidas cautelares que pedimos, en defensa de ese interés general que acabo de expresar, son procedentes o no, pero bueno, nosotros las hemos solicitado. Pero imagina usted que el juez se pone a dirigir el banco desde el juzgado, el terremoto que supone eso para el sistema financiero español, para la Unión Europea, para los mercados, el lío en el que se mete este país si un juez se pone a dirigir un banco. No, el juez no tiene que dirigir el banco. Que se establezcan medidas cautelares y el límite de las medidas cautelares lo establecería el juez. Puede plantear unas medidas cautelares, acordar unas medidas cautelares, que no se puede mover ni un solo papel sin conocimiento del juez o de las personas delegadas, o que sean unas medidas cautelares, en fin, muy concretas, muy reducidas para determinados aspectos, para determinadas cuestiones, que tengan que dar cuenta de unas cosas o de otras. Hombre, la intervención judicial es algo bastante normal cuando hablamos de temas tan graves como este. El juez ha apreciado un grave quebranto para la economía. No lo hemos apreciado solamente nosotros. Entonces, que las medidas cautelares no son necesarias para, en fin, garantizar que va a haber colaboración con la justicia, que no se van a destruir ningún tipo de pruebas, que todo va a funcionar perfectamente, pues no las establecerá. Ahora, nosotros las hemos solicitado. La ley lo prevé. Por tanto, hemos utilizado uno de los recursos que la ley prevé en defensa del interés general. Es decir, que no se fíen ustedes de los gestores puestos por el Estado. No se fíen ustedes del Estado. No es que no nos fíen ustedes de los gestores puestos por el Estado. Es que utilizamos la ley al servicio de la justicia. Y como este es uno de los instrumentos que tiene el Código Penal, que tiene la ley, que es uno de los instrumentos que se utiliza en causas de estas características, pues lo hemos solicitado. ¿Cómo hemos solicitado todo lo demás? Sencillamente porque están ahí. O sea, está en nuestro código, está en nuestras leyes, no está fuera de la legalidad. No hemos pedido nada que no esté en la legalidad. No nos corresponde a nosotros determinar si tienen que producirse o no. Eso le corresponderá al juez, que sí que tiene la obligación, y fíjese usted, que eso está establecido, de decidirse después de una vista. Es decir, que es tan serio que cuando se han establecido las medidas en la ley, cuando se establecen las medidas cautelares, no lo deja el arbitrio del juez sin escuchar a todos. O sea, el juez no podía, por ejemplo, desestimar las medidas cautelares en este auto. Tenía que haber vista pública y una vez escuchados todos, tomar la decisión. O sea, que fíjese usted si, en fin, el legislador, cuando lo estableció, fue cuidadoso. ¿Usted quiere que Rodrigo Rato vaya a la cárcel? Nosotros no hemos presentado una demanda ni contra Rodrigo Rato ni contra ninguna de las personas que son imputadas. Hemos presentado una demanda contra los responsables, contra todos los responsables de Bankia, en el momento que salió a bolsa. Contra todos los que aparecen en el folleto que la propia Bankia publicó. O sea, que nosotros no tenemos ningún interés en perseguir a las personas, pero sí en esclarecer las responsabilidades. Por lo tanto... Es el interés general, que se esclarezca las responsabilidades. ¿Ustedes creen que esas personas deberían ir a la cárcel? Nosotros creemos que esas personas son responsables de los delitos que hemos planteado en nuestra querella. La determinación de si van a la cárcel o no, si son delitos o no, no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde al juez. ¿Pero ustedes creen que hay delito? Por eso hemos presentado en la querella. Y el juez ha planteado, al admitirla, algo más que admitirla, ha establecido o ha estimado que hay suficientes indicios delictivos como para imputarles. Eso lo ha establecido el juez. Nosotros lo hemos pedido y el juez lo ha establecido, que hay suficientes indicios delictivos como para imputarles. Eso es lo que está en la querella, que tiene ciento y pico páginas, y en el auto, que tiene cuarenta y tantas. En fin, es nuestra obligación que se haga justicia y que no haya impunidad. Pero nosotros no juzgamos. Simplemente defendemos al interés general de la manera que creemos que hay que hacerlo, acudiendo a los tribunales, en este caso a la Audiencia Nacional. Si esta investigación continúa, ¿cree usted conveniente que se recapitalice Bankia? Es decir, que los fondos europeos lleguen a un banco que está investigado judicialmente. Yo creo que ese es otro debate. No es el debate de esta querella. La decisión de que lleguen los fondos a Bankia la tomaría el gobierno. O sea que esa es una entidad que en este momento, al estar intervenida por el Estado, entiendo que está más segura. En el sentido de evitar arbitrariedades, desfalcos u otras cuestiones. Pero nosotros en este momento de eso no estamos discutiendo. Por lo demás, y voy terminando, Rosa Díez, y le agradezco que haya estado con nosotros tal día como hoy en la linterna de la mañana. Sí, que sé que habíamos quedado antes. Usted lo sabe bien, que está en una entrevista acordada antes de que saliera todo este tema. Sí, unos minutos antes, para decir la verdad. Bueno, sí, pero usted lo sabía. Usted lo sabía, porque yo no lo sabía. No, 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 no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. No, no digo por si acaso me podía dar esta información, porque desde luego yo no lo sabía. No, es que, en fin, pasan cosas. Que uno tiene a veces suerte en la vida, de vez en cuando, nada más. Sí, yo encantada de atenderles por supuesto. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Por dónde pisaría usted el acelerador para cumplir con el objetivo de déficit? ¿Por qué parte del pie pisaría el callo usted? Hombre, pisaría el callo por la eliminación de todo tipo de duplicidades y despilfarros que se están produciendo, que se siguen produciendo en España y que no se están tocando. Por ejemplo. Por ahí. Por ejemplo. Por ejemplo, supresión de diputaciones, fusión de ayuntamientos, eliminación de duplicidades de todo tipo que existen entre las comunidades autónomas, el gobierno del Estado, los ayuntamientos, bueno, empezando por ahí. Bueno, en fin, siempre se quita como un ejemplo las embajadas en el exterior, las embajadas autonómicas, pero no es un ejemplo menor realmente el gasto que eso supone para el conjunto de los españoles, porque el que lo gaste, entre comillas, lo de gastar una comunidad autónoma de su presupuesto, pues no significa que al final el presupuesto viene de los impuestos del conjunto de los españoles. O sea que eso es más que lo que teóricamente nos vamos a ahorrar con el último decreto por el que desaparece la financiación de una serie de medicamentos. Simplemente con que se cierren las embajadas. Nos dijo el ministro de Exteriores el otro día que era constitucional. Pues como tantas cosas, pero no es obligatorio. Es constitucional, pero no es obligatorio. ¿Y devolución de competencias de las autonomías? No me lo ha puesto usted en la lista. Hombre, a ver, es que eso, por supuesto, yo sé que ustedes nos siguen y que saben que nosotros lo que planteamos es la refundación del Estado, pero es que eso va mucho más lejos. Digo, por supuesto que hay que hacerlo y que esa es la gran reforma pendiente. La devolución de competencias es una consecuencia de que hemos de revisar la distribución competencial actual y nuestro modelo territorial del Estado. Pero fíjese que esto otro que le acabo de decir no requiere reformar la Constitución porque a veces cuando hablamos de la refundación del Estado y de una revisión de nuestro modelo territorial nos dicen, ya, pero eso tardaríamos años. A ver, una cosa urgente. Venga, pues esto es lo urgente, lo que le acabo de contar antes. Y lo importante es que hemos de hacer una revisión de nuestra propia Constitución que camine hacia la refundación de un Estado que es inviable e insostenible. Por ejemplo, ustedes en un proceso de democracia que tienen influencia en el gobierno de Asturias del PSOE y de la unidad, ¿qué competencia habría que devolver para ahorrar? Pues mira, mire, en el gobierno de Asturias nosotros hemos pedido y hemos acordado, por eso tenemos un acuerdo de legislatura, tres cuestiones que pedimos a nivel nacional y no conseguimos, pero que las tres son competencia. La fusión de municipios, de hecho se ha acordado y se trata ya en una comisión, la reforma de la ley electoral autonómica, para garantizar que el voto de todos los asturianos valga lo mismo a la hora de convertirse en representación pública y una comisión de investigación por un escándalo político del último gobierno socialista en Asturias. Entonces, para estas dos últimas cosas, reforma de la ley electoral y comisión de investigación, ya se han constituido incluso las dos comisiones de investigación. O sea que en eso caminamos, en la regeneración democrática. ¿Por qué es más fácil cerrar una mina que una televisión? Pues eso me gustaría saber a mí. Probablemente porque la televisión permite que algunos salgan en la tele y la mina no. ¿Ustedes proponen cerrar la televisión autonómica de Asturias? Pues nosotros lo hemos dicho en campaña electoral. No hace falta que lo hayamos puesto en el acuerdo, porque lo hemos dicho en la campaña electoral y lo seguimos sosteniendo. Bueno. Hay que cerrarla, quiero decir, voy a cerrar la frase, no vaya a ser que parezca que no quiero decirlo. Y ya la última, para cerrar esta entrevista. Oiga, ¿por qué le echa tantas broncas al presidente del gobierno en la sesión de control? ¿Qué me tiene usted para el mago? ¿Qué le echa broncas? ¿Uy, que no? No, para nada. ¿Qué le echa usted unas broncas al presidente del gobierno? Tremenda, ¿no? Que no, que no, que no, que no. ¿No? Que no, que usted sigue la sesión de control. Sí, claro, es mi obligación. Desde que sale eso hasta que amanece estoy pendiente de lo que pasa, ¿qué le voy a hacer? Yo le he reto a usted a que ponga los cortes de mi pregunta. Que los pongo aquí en la linterna, Rosa. Bueno, y usted verá quién abronca a quién. Yo le hablo de política y el señor Rajoy me habla de mí. Me contesta hablando de mi persona. Yo le hablo de política y él me contesta hablando de mi persona. Yo creo que eso se lo tiene que hacer mirar el presidente porque yo tengo la obligación de controlar al gobierno, la obligación constitucional y de hacerle preguntas y de intentar que me conteste. Pero todavía no he conseguido que me conteste a nada de lo que le pregunto porque yo le pregunto sobre política y él me habla de mí, de lo que piensa de mí, de lo que yo pienso de mí, de lo que... Esas cosas, no sé, una obsesión que me tiene un poco preocupada. Bueno, pues seguiré atento a las sesiones de control y lo escucharé los siguientes de la linterna y de la linterna. Era una pregunta retórica a usted. Usted lo sabe bien. Le agradezco que haya mantenido esta cita a pesar de la noticia, ¿eh? Que haya usted mantenido fila la audiencia de la cadena de la linterna. Gracias, que le vayan y buenas noches, ¿eh? Gracias. Las 10 y 24.